Bueno, tengo que decirle que en este caso, lógicamente, siempre cada uno es libre de hacer lo que quiera, su libre derecho, lógicamente, de manifestarse, pero hay una realidad. Nunca se ha invertido tanto en sanidad como lo ha hecho el gobierno de Juan Moreno. Fíjese, hemos incrementado en 30.000 los profesionales durante toda esta etapa de estos años de gobierno y hemos incrementado en 4.000 millones de euros la financiación de la sanidad, 1.800 actuaciones de infraestructura. Tengo que decirle que es difícil, siempre habrá insuficiencia. Lógicamente, la edad media de los profesionales sanitarios es alta y reclamamos al gobierno de España que eleve las capacidades de convocatoria de los MIR para que pueda haber más médicos. Se lo venimos reclamando al gobierno de España, evidentemente, somos conscientes que es insuficiente, pero en este caso lo curra a toda España y es por una decisión, en este caso, que no compete a la Junta de Andalucía porque nosotros no establecemos los cupos MIR, pero sí le reclamamos al gobierno de España que amplíe los cupos MIR. La realidad es que en la época del Partido Socialista se bajó la inversión de manera significativa y ahora se ha incrementado tanto el número de profesionales, así como hemos llegado a acuerdos muy importantes de carácter sindical con todos los sindicatos, tanto para los incrementos salariales, que recientemente hemos llegado a acuerdos, como para poner en marcha un proceso de estabilización de 67.000 profesionales. Creo que llevamos gobernando prácticamente cuatro años y el avance en materia de inversión sanitaria, lógicamente todo será insuficiente e incluso cuando no hay médicos, pues en este caso, poco podemos resolver si no se modifica, pero aún así, 30.000 nuevos profesionales y 4.000 millones de crecimiento de la inversión sanitaria en Andalucía. Creo que aquí la justificación sería pensar que hay que seguir mejorando, pero desde luego la justificación está en que no ha habido nunca un gobierno que haya apostado tanto por la sanidad como en estos años el gobierno de Juanma Moreno. En unas últimas declaraciones de la señora Ayuso dice que, claro, que estas manifestaciones se están utilizando, se está cogiendo la salud para protestar por otros temas. ¿Coinciden un poco en esta visión? Bueno, no tengo conocimiento en este caso, no estoy en Madrid, por tanto, lo que haya dicho la señora Ayuso, pues seguro que tiene razón para decidirlo. Yo no voy a entrar a valorar porque en este caso yo no he tenido, no se ha producido todavía. En todo caso, lo que sí a veces parece y resulta bastante extraño son cuando se convocan manifestaciones o no se convocan manifestaciones, depende. Pero en todo caso, en materia sanitaria, le tengo que decir que la situación habría que analizar dónde no ocurren estas cosas, ¿no? A pesar de la inversión que estamos haciendo tan potente, fíjese que siempre será insuficiente, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo no voy a entrar a valorar ese tipo de cosas porque, lógicamente… ¿En Andalucía consideran que no debería de ser justificado que la ciudadanía se manifieste? Yo lo que digo es que nunca ha habido un gobierno que haya invertido tanto en sanidad como el gobierno de Juanma Moreno. Gracias.